Súper feliz, súper feliz. La verdad, hoy con la familia cubana está aquí con nosotros Rafael Ernesto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por aceptar estar aquí un ratito con nosotros, por conversar, por abrir las puertas de tu casa, que ahora mismo sé que es un tiempo complicado. ¿Cómo te lleva la cuarentena? Pues, yo pienso que como todo el mundo, ¿no? O sea, aquí haciendo actividades del tipo lectura, ejercicio, viendo series, películas, o sea, saliendo lo menos posible también, en fin, cuidándose. Ahí la llevamos. Haciendo ese tipo de actividades y cosas que regularmente uno no tiene tiempo para hacer. Por ejemplo, o sea, sobre todo la lectura, dedicarle mucho tiempo a la lectura, pues, básicamente la cuarentena lo que he hecho es pasarme todo el tiempo leyendo. Y entonces, bueno, en esas andamos. Claro, y además aprovechar el tiempo en casa, ¿no? Que casi nunca tenemos tiempo, sobre todo, pues, nosotros que estamos corriendo aquí, corriendo para allá, y ahora, pues, aprovechando en casita, supongo. Exactamente, exactamente. Así es. Ahora, pues, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Dónde pide la cuarentena? Este, yo estoy, bueno, yo estoy viviendo en México, estoy en Ciudad México. Llevo ya siete años aquí en México. Viví un tiempo en Cancún, estuve como, no llegué a un año de vivir en Cancún y luego vine para acá, para el DF, y aquí me establecí, aquí estoy viviendo. Y aquí me agarró la cuarentena, sí. No estoy viviendo en el tema del coronavirus en México, porque sé que también es delicado. Pues mira, este, a ver, no ha sido tan, digamos que, que gracias al aporte que ha hecho la gente y la conciencia de la gente con respecto a las medidas para poder evitar los contagios y tal, pues, en efecto, esa curva, digamos que se ha detenido. No se ha detenido, pero digamos que no ha sido tan grande, o sea, el pico no ha sido tan elevado. De hecho, se ha, o sea, se han reducido los contagios en un 75%, que es mucho. Y todo esto gracias, básicamente, a la conciencia de la gente, o sea, digamos, a la gestión de la gente, porque, digo, aquí el gobierno y este tipo de instituciones, pues, realmente no tienen como mucho, no pueden intervenir de forma muy directa, ¿no? O sea, básicamente depende de lo que hagamos nosotros, ¿no? Como sociedad, como pueblo, básicamente. Rafael, tienes un público cubano que te quiere muchísimo, que te busca a través de las redes sociales, que siempre está comentando aquí en la familia cubana que dónde estás, que qué trabajos, que te echa de menos. Cuéntame, ¿qué has estado haciendo estos últimos años? Bueno, ya te digo, o sea, yo hace siete años vine para acá, para México, vine a probar suerte, o sea, vine como una especie de aventura, no vine por ningún contrato de trabajo, o sea, no vine por ninguna promesa de ese tipo. Sencillamente, de alguna manera, necesitaba expandir mis horizontes. En Cuba yo hice mucha televisión, hice cine, teatro, incluso empecé a incursionar en el mundo del audiovisual como director. Entonces, nada, sencillamente me quise aventurar y llegué aquí con mi esposa a México. Y, nada, pues aquí estoy haciendo lo mismo, estoy actuando, empecé modelando, o sea, cuando llegué a México lo primero que hice fue modelar, hacer campañas para diferentes marcas, o sea, lentes, Coca-Cola, mercado, o sea, carros, y lo que fuera, exactamente. Lo que sea. Exactamente. Entonces, y así poco a poco he ido buscando, pues el camino que quiero labrar, ¿no?, de alguna forma. Empecé en el teatro, luego hice por ahí cositas en la televisión, hasta que hace como, hace dos años, me llegó mi, o sea, digo mi gran oportunidad porque mi primer protagónico, y además un protagónico en el cine mexicano. Bueno, entonces, es una película netamente mexicana, entonces a partir de ahí mi carrera de alguna forma ha despegado, ¿no? Claro. Oye, los actores que llegan a México es increíble, como enseguida los actores cubanos suben y tienen muchísimas oportunidades. Claro, los inicios siempre son complicados, pero hay trabajo en México actoralmente hablando. Sí, 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 sí lo hay, sí lo hay, y también hay mucha competencia. O sea, no es tan real el hecho de que llegan todos los actores y logran objetivos aquí. Hay mucha gente que ha pasado por aquí y ha tenido que seguir porque no, o sea, no han coronado, no han podido lograr sus objetivos. O sea, realmente hay que, hay que ser muy perseverante. No es una plaza fácil, justamente porque ahorita, o sea, México es, digamos, como la meca de las producciones y todo el mundo ha venido hacia México. Antiguamente estaba esparcido, o sea, se producía en Perú, se producía en España, se producía en Colombia, etcétera, etcétera. O sea, en México también, obviamente, pero ya eso se ha centralizado. Básicamente, o sea, México es ahorita un mercado muy atractivo y para los productores, o sea, producir aquí también es como muy económico. Entonces, todas las producciones han venido hacia acá y obviamente todos los actores han venido para acá. O sea, hay actores de España, hay actores de Perú, de Colombia, de Cuba, o sea, de todos lados. O sea, incluso brasileños, chinos. Me he encontrado actores chinos que hablan mejor que tú y que yo en español y además, deja tú eso, el acento mexicano. Exacto. Luego, que es otro tema. Y, o sea, rusos. Impresionante, impresionante. Claro, porque he estado hablando con varios actores cubanos que, ¿no? Que nos han comentado que están en México, justamente, hemos tenido aquí también a Yare Santana, que nos dicen siempre que el acento neutro que les piden en México, que no, que es una cosa, pues, a trabajar siempre, ¿no? Lo importante que siempre les piden para cuando no van a trabajar allá en México. ¿Cómo lo trabajaste tú? ¿Cómo lo has hecho? Pues, o sea, yo llegando aquí a la ciudad, entré en el CEA. No entré a estudiar, o sea, a curso regular porque, digo, yo venía de Cuba de estudiar en la ENA y en ELISA. Entonces, no iba a pasarme tres años más de mi vida para que me enseñaran lo que ya yo había aprendido. Entonces, básicamente hice como un curso especial de acento. O sea, se le llama curso intensivo de acento. Ese fue mi primer acercamiento al acento, ¿no? A aprender el acento. Y luego, o sea, pasados los años, volví a tomar un curso de acento con el mismo profesor, pero ya por otra, o sea, por mi propia cuenta. O sea, quiero decir, ya no era por el CEA, que es la escuela de Televisa, sino ya fue por mi propia cuenta. Entonces, así he ido poco a poco trabajando el acento. Y sí, es esencial, es una herramienta esencial, te lo piden necesariamente para poder trabajar aquí. Claro, claro. Además que, bueno, también es un aprendizaje como actor, porque siempre lo decimos, necesitas tener, pues, amplios conocimientos también de los acentos. Porque te pide a un personaje y tienes que hacerlo. A veces la gente en Cuba dice, ay, que ya me está hablando tan cubano. Bueno, es necesario para los actores. Claro, claro. Sí, normalmente, mira, el asunto es, nosotros los cubanos de por sí hablamos muy mal, verdaderamente. Obviamente eso uno no lo siente porque tú no tienes punto de comparación. Porque de cubano a cubano uno siente que habla bien, o sea, habla como normalmente uno habla. Pero realmente, o sea, tenemos, en sentido general, tenemos muy mala adicción. Y eso es una cosa que, por ejemplo, es un consejo que yo le daría a los actores que se preparan ahora en escuelas y tal. Que trabajen mucho la adicción, ¿no? Hagan mucho hincapié en eso porque sirve para el teatro. Y luego, si quieres emprender en otro país, te va a ayudar muchísimo. Claro que sí. Rafael, ¿cómo te dicen más? ¿Rafael Ernesto o Ernesto? Bueno, en Cuba todo el mundo me decía Rafa porque es que yo tengo un tema con mi nombre y es que, por ejemplo, en el caso, a ver, Rafael, cuando mi mamá me decía, Rafael Ernesto, era así de que, sal corriendo que te va para arriba la chancleta, ¿no? O sea, era, entonces, cuando a mí me dicen Rafael Ernesto, o sea, me da la sensación de que me están regañando. O sea, fíjate, siempre en Cuba yo decía, no, dime Rafa, dime Rafa mejor, ¿no? Claro, porque yo estaba pensando, ¿cómo le dirás? ¿Cómo le gustará que le digas Ernesto solo? Sí, ahora fíjate, es una cosa muy curiosa porque en la escuela los profesores me decían Ernesto, ¿no? Ernesto, que es un nombre muy bonito realmente, o sea, Ernesto es un nombre bien bonito. Y entonces, digo, nunca he tenido ese tema de que me digan Ernesto o Rafael o Rafael Ernesto o Rafa, ¿no? Pero entre amigos y en confianza prefiero que me digan Rafa, la verdad. Claro, pues aquí, en la familia cubana, vamos a decirte Rafa, entonces. Rafa. Para no sentirte que es tu madre que viene con la chancleta detrás. Exacto, porque siento que, o sea, mi mamá se ponía, o agarraba la chancleta o se ponía el cinto aquí en el cuello. Me decía, mira lo que tengo aquí. Sí, sí, sí. Hablando de la infancia, ¿tú de niño querías ser actor? O sea, ¿soñabas con ser actor? No, no, nunca en mi vida, o sea, soñé con eso. A mí, o sea, yo llegué a la actuación de forma totalmente accidental o fortuita, o sea, realmente. Yo quería ser médico como mi mamá. Pero yo tenía una novia, cuando yo tenía 13 años, tenía una novia que sí quería ser actriz. Entonces, me involucré con ella, la estaba ayudando en su proceso de prepararse para el taller de ingreso en la ENA. Y entonces yo también me empecé a involucrar con el teatro, o sea, empecé como un poco a sumergirme en ese universo. Y resulta ser que al final, yo soy de Santi Espíritus, ese año no se hacían las pruebas en Santi Espíritus. Entonces, fuimos a Santa Clara a hacerlas. Bueno, yo no, realmente fue ella y yo la acompañé. Imagínate, teníamos 13 años, o sea, era agarrar una guagua, moverte a otra provincia, etcétera, etcétera. Entonces, yo fui y la acompañé. Y estando ya en la EVA, que fue donde se hizo el taller de tres días, ya todos los alumnos, o sea, todos los niños entraron a las aulas a hacer las pruebas. Y yo me quedé afuera con los padres y las personas que acompañaban a estos niños. Y ella, por una ventanita de una de las aulas, de uno de los tablocillos, me dijo, ¡Entra, entra, entra, entra! Porque parece que estaba temerosa, nerviosa o algo. Y entonces, yo entré también, le dije a... Recuerdo que era Lisette en ese momento. Lisette, Rafael, los jurados del... No sé, ¿tú estuviste en la ENA? Sí, no fui en la ENA, pero hice las pruebas. Sé cómo funciona, si ya probé Lisette. Bueno, ese era como el jurado. Entonces, ya iban a empezar las pruebas y yo dije, no, no, yo también quiero hacer las pruebas. Y resultó que al final aprobé yo y ella no aprobó. Mi madre, no te lo puedo creer. Así fue. ¿Qué te parece? No, ella, o sea, ella, obviamente, recuerdo que lloró mucho, no por la razón, no por la razón de que yo aprobara y ella no, sino porque ella se quedó afuera, ¿no? Y también siento que haya sido tremendo porque ella amaba mucho, obviamente, actuar, ¿no? La actuación. Y yo no, yo no tenía ningún interés. Yo entré así, hice mi prueba y al final me dijeron, quedaste para el taller nacional. Y yo dije, ah, ok, está bien, o sea, pero yo estaba en mi rollo, a mí no me interesaba. Y luego nos citan al taller nacional y, bueno, voy y apruebo y quedé. Oye, felicidad, qué linda historia, ¿no? Que además que un poco como un hilo que te conectó, arrastraste y... Así es, así es. Sí, 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 muy interesante, la verdad. Muy curioso, muy curioso. La arena es que, cuéntame así de experiencias que tuviste, me imagino, bueno, la EVA, la EVA. Cuéntame un poquito de esas experiencias, tienen que haber sido unos años maravillosos. Este, o sea, no fue la EVA, te digo, no fue la EVA. Las pruebas se hicieron en la EVA, pero era... Ah, pero era para la arena. Vale. O sea, pero era en la sede de la EVA de Santa Clara, pero realmente era para la Escuela Nacional de Arte en La Habana. Claro. Bueno, que ahí es donde se estudia, o en ese momento era en el único lugar donde se estudiaba actuación. No había otro en Cuba. Claro. Entonces, este... O sea, enfrentarme al... O sea, ya como al universo actoral y entender la dinámica fue un proceso también. No fue así de que llegué y ¡ah! Y ya voy a actuar y ¡ah! Y esto es increíble. No, no, no. Cuando a mí me dijeron que yo tenía que empezar a saltar en el tabloncillo, ¿sabes? Aquellos ejercicios. Y yo decía, ¿para qué me sirve esto en la vida? O sea, yo voy a salir a la calle a saltar y vamos a trabajar la gravedad, el punto de gravedad y la respiración. Y me dieron una... Recuerdo que había una herramienta que es muy útil realmente para el actor que es como un diario, donde cada vez que tú terminas una clase, tú haces un resumen, ¿no? De lo aprendido, de tus inquietudes, etcétera, etcétera. Y yo realmente decía... O sea, era un desastre porque yo llenaba el diario, aquel diario de muñequitos, ponía tonterías, ¿no? Y yo me imagino que cuando el profesor, que en ese momento era Juan Arce, veía aquello, me imagino que no entendía nada. O sea, decía, ¿y este loco? ¿Qué le pasa? O sea, todo el mundo muy aplicado, imagínate. Yo vengo... Yo soy del curso de Carlos Enrique, Alejandro Churrisco, o sea, Churriquito, Aurora Feliu. O sea, toda esa gente viene ya con un background artístico desde niños, ¿no? Y entendían perfectamente la dinámica, de qué cosas actuar y todo el mundo... Pero yo no, o sea, yo un guajirito de Santie Espíritu, ¿sabes? Que cayó ahí, de fly. Pero un guajirito. Exacto. Y entonces, fue un proceso de adaptación difícil, la verdad. Fue bien difícil, sí. Cuando le dices a tu casa y le dices a tu mamá que aprobaste las pruebas, ¿qué te dicen tus padres? Este... O sea, mi mamá un poco horrorizada por el asunto este de que yo me fuera tan temprano de la casa, ¿no? Porque me fui con 13 años, me fui para La Habana. Entonces, ella de alguna forma se sintió como temerosa de que yo me apartara tan tempranamente del hogar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero mi padrastro, en ese momento, en su sabiduría, en su sabiduría, o sea, de la cosa de la calle, porque no es que sea un tipo intelectual o, ¿sabes? O muy leído, sino que es un tipo de la calle, un tipo, ¿sabes? De la vida, o sea, exacto. Sabiduría de la vida. Me dice, vete para La Habana porque la Habana es La Habana. Y entonces, un poco impulsado por eso, me fui, fíjate. Me fui por eso. Dije, pues sí, o sea, quiero decir, ahí se abre un universo, ¿no? Ahí se abren posibilidades. Y entonces, pues me fui para La Habana y mi mamá tuvo que resignarse, cosa que le agradezco mucho. O sea, que no me puso ningún tipo de trabas en ese sentido, sino que fue respetuosa de decir, ok, vete, o sea, y prueba a ver qué tal te va, ¿no? Claro. Claro, además, bueno, lo que decía, es un niño de 13 años que llega a La Habana, ¿no? A becarse en una escuela de arte, que no habías tenido contactos. ¿Cómo fue esos primeros años de la ENA? Esos amigos que siempre se hacen que son para toda la vida. ¿Qué recuerdas? De la beca, que la beca sé que es complicada. Sí, bueno, mi hermana vive en La Habana, entonces de alguna forma yo me apoyaba. O sea, yo alternaba beca con la casa de mi hermana, ¿no? O sea, los fines de semana me iba para la casa de mi hermana, pues para comer, para lavar la ropa, etcétera, etcétera. Y entonces yo recuerdo que yo fui y el primer día que, bueno, que llegamos al albergue y todo el asunto, fue la gente que ya se conocía y tenía sus rutinas y no sé qué. O sea, todo el mundo gritaba, todo el mundo hacía cosas y yo sentía gritos como si mataran a alguien y no sé qué. Y aquello era como un caos total. Me imagino que obviamente la felicidad de reencontrarse. ¿Me explico? Claro. Entonces, este, pero, o sea, eso a mí me asustó mucho porque, o sea, decían, ¿qué pasa aquí? ¿Qué cosa es esto? Esto es un psiquiátrico. ¿Qué pasa aquí? O sea, la gente ha sido catarsis, ¿no? Que increíble. Y entonces, y también la ENA en ese momento tenía unas condiciones muy, muy deterioradas realmente. O sea, en el 98, que fue cuando yo entré al, a la ENA. La ENA no es lo que probablemente sea hoy en día. O sea, quiero decir, no había guardias de seguridad, el, las zonas, este, la hierba, ¿no? O sea, no se recortaba, era de este tamaño. O sea, quiero decir, los caminos estaban envueltos en la hierba de un lado y del otro. O sea, era una cosa que parecía como una cárcel. Ahí, ahí, ahí. Sí, aquello era una cosa impresionante. No habían taquillas, o sea, los locker y no sé qué, no habían. Los colchones no tenían, eran unos colchones viejísimos. Las puertas no tenían candado. O sea, aquello era el desastre. O sea, el desastre total. Cuando yo, cuando nosotros entramos a, recuerdo, en el 98, a la ENA. Y entonces, o sea, chocar con eso fue como realmente impresionante. Sí, sí. Sí, sí, sí. Fue impresionante, fue impresionante. Claro que sí. Pero bueno, como todo sacrificio tiene su, no sé, su recompensa, al final, pues, estudiaste en la ENA y te cayeron muchísimos trabajos luego, o sea, bien temprano. Sé que, pues, estudiaste en Montecristo, en Historias de Fuego, hiciste cine. Cuéntame esos primeros trabajos, ese contacto con la televisión. ¿Cómo los recuerdas? Ojo, quiero decirte, al principio, te digo, fue, a ver, no llegó a ser traumático la experiencia, pero, o sea, me impresionó, pero luego tuvo muchísimas ventajas. O sea, el hecho de estar al garete en una beca, no te imaginas lo divertido que es. O sea, es muy divertido. Cuéntame una anécdota que tengas, cuéntame. No, no te puedo contar. Vea, que se quede en familia. Exacto, no es foro, no es foro como para contar ese tipo de cuestiones. No, no, te digo, teníamos, gozábamos de una libertad en sentido general, que luego, ya cuando empezaron a arreglar las cosas, cuando empezaron a poner orden, este, ya no era así, ya no era tan fácil, ¿cómo se llama? Uno salirse con las suyas, y no sé qué, y chalala, no, sí, sí, no, nada. Ya, 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 ya cerró. Exacto, ya era diferente, ya había, ¿cómo se llama? Este, bueno, le decíamos tíos, pero eran como los jefes de piso, ¿no? Ya habían jefes de piso, ya uno no podía esconderse, ¿sabes? Meterse en el cuarto de las niñas, no sé qué, ya era otra cosa. Y bueno, eso que decía, que cuando llegas a la televisión, tu primer contacto, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, mira, yo llego a la televisión a través de Enrique Almirante, y le agradezco muchísimo, siempre, eternamente, estaré agradecido con Enrique Almirante, por ese gesto que tuvo, de alguna forma, inducirme, ¿no?, en el camino a la televisión. Resulta ser que él iba a ser el conde de Montecristo, se iba a trabajar en ese proyecto, y estaban buscando un personaje, para el cual estaba contemplado Carlos Enrique, pero Carlos Enrique ya estaba comprometido en otra serie, que creo que era Coco Verde, o no recuerdo exactamente cuál, pero ya tenía, o sea, ya estaba en esa serie. Entonces, quedaba ese personaje, y abrieron casting, y entonces Enrique, un día, estando en un ensayo de una prueba del tercer año de la ENA, me dice, Rafa, están buscando un personaje que yo creo que a ti te iría muy bien, no sé qué, ve a ver al director, que se llama Rafael Acosta, y ve a verlo de mi parte. Y, en efecto, fui a verlo, me dieron las escenas, me presenté a casting, recuerdo que fue con Lester Hamlet, por ahí había, digo, Lester Hamlet, no, con Lester, Lester Hamlet es el director, bueno, Lester, el actor. O sea, había como, habíamos varios actores, castellando para ese proyecto, y bueno, pues al final quedé, o sea, quedé para ese personaje, y así fue como inicié. Fue un proyecto que no cobré, porque como era estudiante, no cobré, o sea, ese proyecto no lo cobré, o sea, lo hice de gratis. Por amor al arte. Exacto, por amor al arte, yo te puedo decir a ti que yo he trabajado por amor al arte. Y entonces, este, fue bien bonito, realmente fue muy bonito, fue muy bonito. Claro. Fue muy bonito, realmente esa experiencia fue muy linda, además, grandes actores, estaba Jorge Ali, Omar Ali, estaba, bueno, Enrique Almirante, quien más, este, bueno, muchísimos actores, realmente muchísimos actores, de la vieja y la nueva escuela, o sea, grandes actores que uno, obviamente, admiraba de siempre, ¿no? Claro, claro que sí. Tengo una duda, te voy a preguntar, porque la tengo en la cabeza. O sea, ¿alguna vez te has reencontrado con esa chica que fue tu novia que te llevó, ¿no? Así, a actuar, ¿no? A probar las pruebas. ¿Alguna vez te has reencontrado con ella? Sí, 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 en muchísimas ocasiones, en muchísimas ocasiones. Sí, 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 sí. O sea, nunca hemos hablado de este tema así abiertamente, quiero decir, no ha sido así como... O sea, nunca hemos reflexionado sobre ese momento, pero sí, claro, nos hemos encontrado muchísimas veces en la vida después de ese asunto, claro que sí. Sí, sí, sí. Yo creo mucho en el destino, y creo que a veces la vida nos pone personas especiales para un motivo, para algo, y yo creo que así, bueno, la historia que me vas a contar me ha dejado asombrada. Por eso me queda como, se habrá encontrado una vez con la chica, ¿no? Que no aprobó, aprobó, aprobó. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, nos hemos encontrado en varias ocasiones, o sea, y bien, o sea, bien, todo bien, pero nunca, fíjate, nunca hemos abordado ese tema, nunca hemos como entrado en el análisis, ¿no? No sé, no sé, a lo mejor no es ya trascendente, a lo mejor sigue siendo un tema sensible, quizás en algún punto para ella, en fin, no sé. Claro. Pero nunca hemos abordado ese tema. Claro. Una vez que, yo siempre digo, cuando una puerta se abre, se abren después cinco más o más. Y claro, después de Conde de Monte Cristo, pues empiezas a trabajar también en otros proyectos, estuviste en Historias de Fuego, que para mí fue una de las novelas que más ha gustado en Cuba. Y cuéntame de esa experiencia, ¿qué recuerdas de esta novela? Bueno, yo, antes de hacer Historias de Fuego, incursioné ya en el cine. O sea, te quiero hablar sobre eso porque yo hice El Conde de Monte Cristo, luego tuve un impas de no hacer nada, luego hice dos series más, una fue El Príncipe de los Zorros y el otro El Caballero del Rey. Y luego hice mi primer largometraje que fue Mañana con Alejandro Moya, que fue la primera película independiente, o sea, digamos oficialmente independiente o reconocida como independiente por el CAIC, ¿no? Y entonces, esa película luego, digamos que sí me abrió profundamente las puertas, no solamente en la televisión, sino también en el cine, ¿no? Pero, curiosamente, o sea, solo hice una novela y fue Historias de Fuego. O sea, el género de novela solamente hice uno. De hecho, hice más cine, ¿sabes? Que incluso televisión. Al final del día hice como más cine que televisión. Bueno, pero sí, igual, Historias de Fuego fue, de alguna forma, ya había trabajado con la directora Noemí, ya había trabajado en El Conde de Monte Cristo, que ella había sido la codirectora del Conde de Monte Cristo. Y, bueno, pues, obviamente me llamó para hacer Historias de Fuego, que fue una historia muy interesante, sobre todo por el hecho de acercarse al universo de los bomberos. Que yo me quedé picado con aquello porque yo dije, no sé si dejar la actuación y dedicarme a ser bombero. Yo quería ser como un part-time, ¿no? Entre actor y bombero. ¿Cómo puedo servir, a lo mejor? Claro, si te pregunto, ¿en otra vida que hubieras sido, me dices bombero? Pues yo te digo que sí, ¿eh? O sea, a ver, quiero decir, me gustaba todo el rollo este del riesgo y no sé qué, y vestido con el casco y las botas y no sé cuánto. Me encantaba todo eso. Entonces, sí, sí, entonces yo decía, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. No, pero realmente fue como muy interesante acercarse a ese universo, la verdad, muy, muy interesante. Yo digo que son héroes anónimos, los verdaderos héroes, o sea, y lo estamos viendo en esta situación que estamos viviendo hoy con la pandemia, o sea, donde los médicos, la gente, los trabajadores sociales, este tipo de personas, no sé, la policía, si lo quieres también, pues son la gente que de alguna forma están más cerca, ¿no? O sea, de la trinchera o de la primera línea de fuego, y son las personas que realmente, a los que les debemos realmente, con los que debemos estar realmente agradecidos, ¿no? Porque están ahí exponiéndose y finalmente quién paga el costo de, o sea, el valor de una vida, ¿no? Entonces, los bomberos también, o sea, nadie sabe el trabajo de los bomberos y lo riesgoso que es. Claro que sí, además, me imagino que también estás en la piel, actuando, que es una cosa tan linda que tenemos los actores, ¿no? De poder vivir otras experiencias y otros personajes, que apartarnos un poquito del yo y vivir otras experiencias, pues te da un poquito más de margen de cómo puede ser la vida de otra persona, en este caso, pues de los bomberos, si eres médico, pues de los médicos, tú que tu mamá también es médico. Me imagino que también eso te llegó más a poner en ese momento. Sí, 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 absolutamente. Además, tuvimos un entrenamiento increíble, porque estuvimos como un mes entrenando con los bomberos, de verdad, o sea, en la escuela de bomberos, y el asesor que teníamos, que era un teniente coronel, que el tipo era un personaje, o sea, buena persona, el tipo tocaba la guitarra, o sea, tenía una libreta llena de chistes, o sea, impresionante, tenía como 500 chistes en una libreta, entonces estábamos en cualquier cosa y decían, te voy a hacer un chiste, sacaba la libreta y decía, a este, o sea, tenía un repertorio de chistes, impresionante ese, entonces nos divertimos muchísimo, no recuerdo el nombre de él, pero nos divertimos muchísimo, o sea, no fue, realmente no lo padecimos, en el sentido de que, bueno, que es un asunto militares y no sé qué, y es una cosa muy recta, no, no, la pasamos muy bien, la pasamos muy, muy bien. Claro, quería preguntarte, en Cuba, siempre hago esta pregunta a todos los doctores cubanos, un día, siempre tienes que coger una guagua para ir al trabajo, ir a buscar pan, pero un día sales en la televisión, te pones a reconocer, y tienes que seguir haciendo esas cosas, ¿cómo fue para ti? Ese choque, ¿no?, de repente que nadie te conocía y la gente te empieza a reconocer en la calle, ¿qué recuerdas? Pues mira, yo nunca he tenido ese conflicto, ¿sabes?, esa cosa de que yo tengo que mantener una postura porque mi carrera me lo exige o porque se supone que porque yo soy actor debo tener determinado estatus social, o sea, jamás en mi vida he sido así, o sea, no sé, si mañana soy millonario, seguiré siendo la misma persona que soy hoy, que fui ayer, o sea, yo no tengo ese tema con nadie, de que, o sea, ando con la nariz, ¿sabes?, para arriba, no, no tengo nunca ese tema, y menos si se trata de personas que vienen a agradecer y elogiar tu trabajo, ¿no?, o sea, ¿cómo portarse mal con esa gente? No hay forma, ¿sabes?, no hay manera, no entiendo a esa gente que andan así, que, o sea, como si el mundo estuviera a sus pies, me parece ridículo, realmente me parece una postura absurda totalmente, ¿no?, porque al fin de cuentas nuestra labor es entretener, o sea, no hay mucho más que eso, quiero decir, no hay mucho más, o sea, puedes de pronto entrar en un proyecto de valor, ¿no?, que tenga cierto rigor artístico y tal, y quede para la posteridad, y obviamente todo esto sirve para documentar nuestras culturas, nuestros tiempos, etc., o sea, tiene obviamente un valor documental, o sea, no es solamente entretener por entretener, pero quiero decir, inmediatamente la televisión, el cine, el teatro, estas cuestiones, la gente va a entretenerse a esos lugares, entonces no es una profesión tan tremenda, o sea, no es el trabajo de un científico, no es el trabajo de un médico, no es el trabajo de, o sea, no quiero minorizar nuestra labor, que es muy bonita, y es hermosísima y súper importante, pero, a ver, pongamos los pies en la tierra, ¿no?, o sea, entonces a mí me encantaba, o sea, realmente nunca, yo iba a comprar el pan, iba, ¿sabes?, me he montado en el P4, y no fue nunca un conflicto para mí el hecho de montarme en un P4, porque, ¿qué dirán?, sino el hecho de montarme en un P4 porque es incómodo montarse en un P4, ¿sabes?, o sea, en una guagua, en un transporte público en Cuba, que es funesto, es horrible, entonces, o sea, no era tanto por lo uno que por lo otro, ¿no? Claro, 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 yo no sé, ¿qué es lo más simpático que recuerdas que te haya pasado con algún seguidor?, ha sido una anécdota. Bueno, te voy a contar una cosa que es muy curiosa, o sea, la primera persona que me pide a mí un autógrafo fue Mireli Cejas. No te lo puedo creer. Si sabes quién, ¿no?, o sea, la actriz, Mireli, fue la primera persona, Exacto, fue la primera persona que me pidió un autógrafo a mí en mi vida, y lo recuerdo tan claramente porque fue la primera persona, y luego, o sea, terminamos trabajando juntos en Lizanca, o sea, lo cual me dio tremenda alegría, quiero decir, o sea, yo vi de alguna forma su crecimiento actoral, entonces es muy curioso, ¿no?, realmente es muy simpático eso, ¿no? Claro, mira tú las conexiones de la vida. Claro, y después hiciste cine, o sea, bueno, después no, hiciste mucho cine en Cuba y se utilizaba en Casio del Rojo, y claro, hacer cine, todos los actores dicen que es como diferente, ¿no?, es otro mundo muy diferente, muy distinto a la televisión y al teatro. ¿Qué recuerdas de esta experiencia con el cine? Bueno, mira, yo tuve la suerte de hacer cine a la antigüita, o sea, hacer cine con celuloides, con lata, con película, de verdad, y eso tiene, obviamente, un rigor muy específico, porque hoy en día tú tienes la tecnología digital y tú puedes filmar y filmar y filmar y filmar todo lo que quieras y no pasa nada, pero en ese momento tú tenías tantos metros de película para esta escena, entonces tenía que quedar en esta escena, y eso, obviamente, le da un rigor rico, una cosa, ¿sabes?, rica, porque saber de que tienes que ir muy bien preparado, de que no puedes fallar, y entonces, pues, tuve esa suerte, la verdad, o sea, yo no sé si en Cuba se sigue haciendo cine de esa manera, no lo sé, es muy costoso, realmente, esa tecnología es muy, muy costosa. Y, bueno, yo hice Ciudad en Rojo, la hice con 35 milímetros, o sea, quiero decir, con película celuloide, la hice así, y creo que Lizanka también entró en ese juego también, o sea, se hizo con película, me parece. Y entonces, para mí, o sea, han sido experiencias muy enriquecedoras, realmente, ¿no? Si te digo que elijas entre cine y otra televisión, uf, ¿con cuál te quedas? Este, yo creo que es muy difícil, o sea, es muy difícil, realmente, es muy difícil, es muy difícil, la verdad, pero yo creo que cine, o sea, definitivamente cine. O sea, si me dijeran, te vas a dedicar toda la vida a hacer una cosa, ¿qué harías? Yo definitivamente cine, sí, sí. Me encanta, me encanta, porque te hice pensar ahí un poquito. Sí, sí, sí. ¿Qué te viene a la cabeza cuando, por ejemplo, cuando te digo cine, automáticamente? Este, bueno, me viene, en primer lugar, o sea, me viene todo lo que tiene que ver con la cinematografía cubana, ¿sabes? O sea, me viene a la cabeza Titón, me viene a la cabeza Humberto Solás, me viene a la cabeza actores como Fernando Echeverría, Jorge Ali, o sea, compañero Carlos Enrique, que, o sea, me viene todo esto, o sea, me viene a la cabeza toda esa familia, todo ese gremio que constituye el cine cubano en primer lugar, ¿no? Claro. Rafa, te quería preguntar, te veo como un cambio de imagen como de tus fotos de Instagram. Tienes un... Un bigote. Cuéntame, ¿es algo de un proyecto que viene después de cuarentena, o es un proceso de cuarentena normal como nos ha pasado todo? No, el asunto es que mi manager me pidió que me, o sea, que cambiara el look, ¿no? Que cambiara un poco el look porque, nada, o sea, siempre, siempre me han visto con la cara, quiero decir, limpia, entonces me dijo, oye, déjate el bigote, y no es menos cierto de que aquí en México el bigote es como un, o sea, es un ideal, de alguna forma, o sea, es un asunto estético muy establecido, ¿no? El asunto del bigote, el macho, el no sé qué, ¿sabes? Este tipo de cuestiones. Entonces me dijo, exacto, déjate el bigote y que te vean un rato con el bigote y, bueno, pues ya, a ver qué tal nos va. ¿Qué te han dicho los seguidores de las redes cuando te han visto con ese cambio de imagen? No, ha sido todo un suceso. El otro día tuve una, hice un live con Sensacine, no sé si lo ubicas. Bueno, igual, es una página, o sea, es un sitio web, no sé qué, que se dedica también a todo lo que tiene que ver con el cine. Es español, pero tiene sede aquí en México, imagino que en otros lugares del mundo, etc. Entonces, lo que la gente preguntaba era, oye, ¿y ese bigote? ¿y ese bigote? Bueno, o sea, todo va a ser alrededor de mi bigote. Claro. Sí, llama mucho la atención, llama mucho la atención. Claro, porque la gente automáticamente siempre piensa, ¿eso es algún nuevo proyecto, una novela nueva por México? Claro, claro, claro. A lo mejor, ¿eh? Porque te iba a preguntar sobre proyectos futuros, cosas que vendrán después de la cuarentena. Sé que has trabajado en México muchísimo, que, bueno, lo comentábamos antes, y que además has hecho novelas, hiciste La Doña en México. Y te quería preguntar, más adelante, ¿tienes algo así ahí cocinando? Que sé que no se puede decir mucho. Sí. No, ahora lo que estoy es haciendo casting. De hecho, cuando terminemos aquí, voy a mandar un self-tape, que es como se le dice. Sí. Este, para una novela, exactamente, para una novela, que se supone que debe empezar ahora en junio, a mediados de junio. Entonces, bueno, estoy en eso, estoy como en audiciones ahora. Sí que, la exclusiva aquí, la familia cubana, por favor. Claro, claro. Pero también quiero, o sea, quiero producir una obra de teatro. Estoy pensando en producir seriamente una obra de teatro. Quiero hacerla. Va a ser una obra pequeña, o sea, de dos actores, muy minimal. Pero quiero lanzarme como productor y director, en este caso, a probar. O sea, abrir como ese universo, pero propio, en el sentido de yo tratar de tener todo el dominio posible sobre los aspectos disímiles de, obviamente, la producción, etcétera, la actuación, etcétera, etcétera. Lo voy a hacer conjuntamente con, o sea, con un director que fue mi profesor de actuación en la ENA y por cosas de la vida vive aquí en México y se dedica a pintar. O sea, él es pintor, director, en fin. Entonces, hablando, de alguna forma surgió la idea y le dije, bro, vamos a hacer una obra de teatro. O sea, yo te conozco como director, tú me conoces como actor porque estuvimos juntos en la ENA. Entonces, podemos, yo creo que emprender. Y él es un tipo muy innovador, es un tipo muy cool, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también, eso sí es un hecho. Eso sí es un hecho, voy a hacerlo de la obra de teatro, eso sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Ahora quería preguntarte también un poquito sobre los trabajos de México. Sé que estuviste en La Doña. ¿Cómo te recibe el público de México? Pues, mira, he tenido la suerte de hacer dos grandes proyectos, pero no han sido proyectos masivos, ¿no? O sea, hice esta película, que es una película no exactamente comercial. Entonces, no es una película, digamos, para público medio. Entonces, a ver, no salgo a la calle y la gente me reconoce. Quiero decir, no han sido así. Sí, y este otro proyecto que hice grande con Telemundo, La Doña, es un proyecto que se estrenó en los Estados Unidos. Aún no se estrena aquí en México. Entonces, tendría que esperar a que se estrene aquí, a ver qué tal me va con el público mexicano. Pero digo, en redes sociales la gente le ha gustado mucho, tanto el trabajo de la película como el trabajo en La Doña. O sea, nadie me ha hecho una crítica desfavorable ni nada por el estilo. Entonces, estoy contento, realmente estoy contento. En la película tuve el placer de trabajar con grandes actores de este país. Hacer cine como Dios manda. O sea, de verdad, con todos los juguetes del mundo. Con el cláxido. Exactamente. La película la produce Mónica Lozano, que es la productora más importante que tiene México, que además es la presidenta de la Academia de Cine Mexicana. Entonces, quiero decir, es una película con todas las de la ley. El director es un gran director, es un segundo largometraje. Y bueno, ahí se suben al elenco actores como Juan Manuel Bernal, Patricia Reyes Espíndola, Fátima Molina y otros muchísimos más, que son actores de primerísima línea en este país. Realmente. O sea, un proyecto potente. Qué bueno, ojalá poder disfrutarlo. Un gran proyecto. Realmente es un gran proyecto. Un gran proyecto. Fue un proyecto muy, muy, muy bonito. Y en La Doña también. O sea, ahí trabajé con Carlos Ponce, David Cepeda, Araceli Arámbula. O sea, también actores importantes. Sobre todo del ámbito televisivo, ¿no? Claro. ¿No descartas en algún momento volver a hacer cine o... Bueno, televisión o cine quizás en Cuba. Pues sí, me encantaría. De hecho, yo fui el 17. En el 2017 fui a hacer un pequeño... Un beat en una película. ¿No pareció? Exacto. Fui a hacerla ahí a Cuba. Porque sí, uno añora muchísimo trabajar, obviamente, en Cuba. O sea, siempre voy a querer trabajar en Cuba. Una cosa es creer. Otra cosa es que las circunstancias, las condiciones, pues obviamente sean las idóneas para poder hacerlo, ¿no? Pero de querer, querer sí quiero, claro, sí quiero. Claro. Sí, obviamente. Oye, llevas tiempo en México, claro. ¿La comida mexicana cómo te lleva ese picante? ¿Ya te acostumbras? Me encanta. ¿En serio? Me encanta. Me encanta, me encanta. O sea, fue raro bastante. Sí, o sea, no hay comida mejor que la comida mexicana. O sea, ni siquiera el arroz con huevito y no sé qué, y tatanito, y toda esa nostalgia y toda esa añoranza que yo veo por ahí por Facebook. La gente que dice, no, ¿por qué quedaría por un arrocito con un huevito? Oye, está bien, o sea, la comida cubana está bien y es rica, obviamente, y todo el asunto y el sazón y tal, pero la comida mexicana es superior. O sea, quiero decir, es muy... Muy rica. Es muy rica, muy, muy rica, muy rica. Y te digo, es... No quiero usar el término infinito, pero casi infinito. O sea, porque no te la acabas. En el sentido de que hay tantas cosas, tanta variedad dentro de la comida, o sea, dentro de la cocina mexicana que es, o sea, que es inagotable realmente. Claro. Entonces es maravilloso. Claro, también tienes la suerte de, bueno, de estar en México con tu pareja y, ¿no?, una estabilidad. Y también, a ver, este tipo de cuarentena, no estar solo, que hay gente que lo está pasando solo en casa y eso tiene que ser muy duro, ¿no? Porque al final... Claro, ¿cómo les va? Cuéntame, ¿cómo...? Bien, bien. Bien, 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 bien. O sea, hay veces que a uno, pues le entra como una ansiedad, ¿no? Y porque se dicen tantas cosas sobre el futuro inmediato que uno no sabe qué creer. Entonces eso te da como cierta ansiedad. Pero pienso que al final uno no debe tener tampoco miedo. Hay que salir a la calle, hay que trabajar, o sea, hay que tratar de normalizar las cosas. Y ya, y es como una ruleta rusa. Quiero decir, yo pienso que se puede calcular matemáticamente, o sea, de la misma forma que estás expuesto a tener un accidente en una ciudad donde hay 26 millones de habitantes. O sea, imagínate. Así mismo, o sea, puede ser el porciento de contagio, las probabilidades de contagio, de contagiarte del virus, en fin. Pero eso no te puede detener tampoco, o sea, no te puede paralizar tampoco. O sea, hay que darle, hay que darle. Hay que seguir para adelante porque además las cuentas llegan. Llega la renta, llega el celular, llega el cable, o sea, ¿sabes? Hay que darle comida al perro. Que come, claro. No, que come, y es un salvaje. O sea, el perro es... Es una boca, es un niño. Es un niño. Sí, sí, entonces imagínate. O sea, uno no puede detenerse. Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir tomando las medidas adecuadas, pero hay que seguir. Claro. Hace poco te vimos en... Mira, yo me eché a reír muchísimo porque vi una parodia en tu Instagram que fue con tu chica. Que rico tú eres, el proclorito. O sea, es que casi no me da algo de la risa. ¿Cómo surge esta idea, no? Y subirla a las redes. Bueno, es que yo me... O sea, ¿conoces a Michelle Labarta? No, creo que no. Si me dices a lo mejor los trabajos... Bueno, Michelle, o sea, trabajamos en Historias de Fuego. Ah, vale. Él hacía el personaje del Guajiro. Sí, sí, ya va, 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 va. Bueno, Michelle es mi gran amigo. O sea, somos amigos desde esa época. O sea, nuestra amistad ha perdurado. O sea, seguimos siendo grandes amigos. Él está ahora en España, vive en España. Y entonces, por WhatsApp nos mandamos tonterías. O sea, memes, stickers. Yo me dedico a hacer stickers y le mando stickers. En fin, nos decimos horrores por el WhatsApp, no sé qué. Y entonces, bueno, en esos días me manda el tema. Él es el que me manda el tema musical. Y me dice, mira, esto es lo último que está sonando en Cuba. Y entonces, escuchamos el tema. Y mi esposa me propone hacer una parodia. Oye, está buenísimo, va a hacer una parodia, no sé qué. Y en efecto, o sea, al otro día empezamos a hacer la parodia. O sea, a mí como me gusta, a mí como yo me dedico a hacer fotografías también. O sea, yo hago fotos. Obviamente tengo mi estudio fotográfico aquí. O sea, tengo mis cámaras, tengo mis luces, tengo todo. Entonces, fue muy sencillo realmente hacerlo. Y empezamos a improvisar cosas, ¿no? Delante de la cámara y hacer tonterías. Y agarramos la manfuerna y el hipoclorito y el nasobuco y no sé qué. Y luego yo, o sea, lo editamos juntos. Y ya, y salió el video, ¿no? Y que fue un suceso. O sea, no, se vuelve viral. Eso va a ser viral. O sea, la gente. Claro que sí. Y incluso hay personas que después me pidieron el tema porque querían hacer parodias, ¿no? Oye, vamos a hacer un challenge de parodias y no sé qué. Y chalala, y yo, sí, dale, adelante. Y la gente pidiéndome permiso. Oye, ¿tú crees que sea posible? Que yo pueda, bro. Ni el tema es mío, ni me importa. O sea, lo hicimos para divertirnos un rato, para que la gente se divierta y ya. O sea, cada quien. Claro. ¿No? Además, un poco de humor, ¿no? En este tiempo, pues, tan complicado, obviamente. Y reírnos un rato. Claro, 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 claro. Por supuesto, por supuesto. Hay que, hay que burlarse también de esas cosas, ¿no? Entonces, y burlarse bien, quiero decir, sin faltar respeto, sin, ¿sabes? Sin hacerlo, ni burdo, ni hacerlo vulgar, ¿no? O sea, hacerlo bien, hacerlo bien. Exacto. Es que me encantó. Claro. Pero, Rafa, te quería preguntar, cuando se acabe toda la cuarentena, que ya, pues, duramos un poquito la vida normal, sin las rebucos, sin guantes, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Bueno, yo no creo que eso sea, o sea, no estoy seguro de que eso esté cercano. Sí. No estoy seguro de eso. Me encantan de eso. O sea, nos tomará años, estoy seguro, para ya librarnos de este tipo de cuestiones. Pero bueno, pues, ese día, no sé, el día, o sea, voy a descansar mucho, porque realmente es muy cansado el hecho de llevar esa cosa en la cara y andar con esta medida sanitaria. O sea, realmente descansaré mucho, o sea, de este tipo de cuestiones. Sí, claro que sí. Esto es un estorbo, quiero decir. Uno tiene que ahora asumirlo como parte de tu stock personal, de tu outfit. O sea, ya me imagino que las marcas empezarán a ser nasobuco en combinación con el jean. Este es el nasobuco de la temporada de invierno. Este es el nasobuco de la temporada de verano. O sea, me imagino que empiecen a hacer eso, ¿sabes? Porque no hay otra, no hay de otra, hay que llevarlo y este tipo de cosas. Claro. No va a ser nada relevante en el sentido de que, wow, ya me voy a desprender de esto. Si eso significa que ya uno pueda tener interacción con las personas, o sea, volver a esta normalidad primera de poder abrazar, de poder besar, pues obviamente, sin lugar a dudas, estaré repartiendo besos y abrazos a quien quiera. A ver, ¿quién quiere un beso? ¿Quién quiere un abrazo? Póntrate en medio de... Exacto. Exacto. A ver, ¿quién quiere? A ver, ven. ¿Sabes? Así será, ¿no? Claro que sí, Rafa, la verdad que me has reído muchísimo en la entrevista de hoy contigo. Me ha encantado. Me pareces una persona espectacular. Y sé que en la familia cubana vas a recibir la entrevista con mucho gusto porque preguntan por ti, porque quieren saber siempre de sus actores cubanos. Y la verdad que ha sido un placer enorme tenerte hoy aquí con nosotros con la familia cubana. No, para mí también. Para mí también ha sido un privilegio, de verdad, estar aquí y hablar este rato tan agradable contigo. Para mí también ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias. Cuando tengas alguna noticia, la exclusiva, nos llamas para darlo por aquí con la familia cubana en esos proyectos que van a venir. Seguro que sí. Seguro que sí. Así será. Un beso grande. Un beso. Cuídate mucho. Chau.